Muchos atractivos, individuales y colectivos en el que va a ser el partido número 75 en la Liga Andesa de Raúl Siñoneto y que empieza con un primer balón para el cuadro de Xavi Pascual Conáñez Abriles buscando Machi en Lampe Lampe buscando la canasta de la pintura, el lanzamiento de gancho y canasta de Machi en Lampe los primeros dos puntos del partido anotó Machi en Lampe Primer ataque al cuadro Kipuzcuano Winchester buscando David Doblas delante de Joey Dorsey quiere meter la mano el norteamericano Dorsey que se apoya en Ramsdell Ramsdell de nuevo para Raúl Siñoneto duelo de brasileños en el puesto de base Neto de que dos segundos tiene que tirar finalmente Ramsdell sobre la bocina de Charles Ramsdell para el 2-3 Marcelino Huertas Dorsey buscando el tuya mía con Machi en Lampe hay falta personal va a ser la primera del partido de David Doblas la primera de David Doblas la primera falta personal del encuentro Abrines buscando el lanzamiento de dos canasta de Alex Abrines aprovechando sus minutos el Balear nueve puntos de promedio una base importante en el juego exterior Winchester buscando Raúl Siño Neto le quedan nueve segundos se ha quedado con Abrines se quiere ir para adentro Raúl Siño aro pasado canasta de Raúl Siño Neto superando la defensa de Joey Dorsey Abrines para Dorsey se quiere apoyar en Martelinho Martelinho para Dorsey le intenta levantar el norteamericano no pudo notar el rebote que cierra David Doblas Jason Robinson comandando el ataque de los de Sito Alonso Robinson con problema Robinson que va a cambiar Rams del que no se lo piensa busca el triple se queda corto el rebote lo peleaba Doblas lo cierra Joey Dorsey Martelinho Huertas lo que va de Dorsey Martelinho para adentro se frena finalmente Paulista y se apoya en Abrines se quiere colar Abrines hasta la cocina cuarto punto de Alex Abrines 6-5 el marcador se pone por delante del FC Barcelona Raúl Siño Neto buscando Winchester Robinson Robinson esperando el bloqueo de David Doblas se apoya finalmente Doblas que busca el tiro de dos no entra el rebote de Dorsey y Martelinho que intenta buscar esa transición rápida vamos a ver Papá Nicolau que la saca para Dorsey y va a jugar en estático el cuadro azulgrana Martelinho Abrines anterior a Lampe Lampe que se la quiere jugar delante de Ramse el movimiento de Mache Lampe tiro de dos y la canasta de Mache Lampe y la canasta de Mache Lampe que pone el 8-5 de momento dos de dos Abrines dos de dos Lampe el único que ha fallado ha sido Joey Dorsey por cierto llevaba 11 de 12 en tiros de dos en esta temporada Raúl Siño Neto de dos canasta del brasileño Raúl Siño Neto que estuvo en la liga de verano de Las Vegas representando los Utah Jazz que de momento deja parcado esa opción de la NBA para seguir una temporada más el equipo que apostó por él lo trajo desde Brasil y le está dando muy buenos minutos como también le está dando excelentes prestaciones Alex Abrines al FC Barcelona más con la lesión de Brad Oleson y Oleson y Lorbe para este partido al de Alaska aún le queda prácticamente un mes para volver a las pistas Robinson Robinson que va a buscar el tiro de dos era muy complicado pero lo consigue notar estaba bien punteado por Papa Nicolau anotó Jason Robinson Marcelinho Huertas buscando a Abrines es de tres se va a quedar corto el rebote de Papa Nicolau Lampe la pintura y falta personal de Charles Ramzel el jugador de Lleida Básquet y la Bruxador va a contar la primera personal un Ramzel que se perdió en la parte final de la pasada temporada por una lesión de Rodilla y poco a poco va a contar y poco a poco va a contar dando su mejor forma Charles Ramzel Abrines buscando la línea de fondo Abrines y se puede finalmente el lance tres segundos tiene que tirar Papa Nicolau lo va a hacer de tres no entra el rebote lo cierra Ramzel primeros cinco minutos de partido 10-9 Raul Signo Neto buscando Winchester el rifle que busca a Robinson Robinson para Raul Signo en la esquina seis segundos tiene que empezar a mirar el halo Raul Signo Neto que va a buscar el triple no va a entrar el rebote que cierra Abrines no hay acierto desde el perímetro buen pase de Joey Dorsey y la canasta de Mach el lance sexto punto del polaco lo vio muy bien Joey Dorsey muy bien encontró Seweco y la canasta delante 12-9 doblas en la pintura delante de Dorsey vamos a ver que es lo que hace el cántabro cometer pasos pasos de David doblas que pedía un posible contacto y falta de Joey Dorsey le indicaron así los colegiados la perdió esa pérdida entró Jacob Pullen en el cuadro local Lampe 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 siendo una pesadilla Mache Lampe cerca del aro se va a plantar ya en los 10 de valoración y va a tener además los dos tiros le cayó encima Charles Ramzel la segunda de Ramzel vamos a ver si recurre algún cambio no de momento le mantiene en pista así Dolonso Lampe que nota el primer lanzamiento desde la personal siete tantos para Mache Lampe segundo tiro para Lampe se lo toma con calma va a lanzar y convierte Mache Lampe ocho abril abril seis los catorce puntos del fútbol club barcelona David Oblas buscando la corta berría el triple de Robinson tri triple de Jason Robinson salió por taberría por Winchester ahora hay falda personal de Raúl Siñoleto Jacob Pullen es la cuarta de equipo entra Monus el cuadro visitante y va a saltar Mario G. Soña el talentazo Croata ojo a la Liub que intentaba Pullen para Dorsey no ha podido controlar ese balón en el norteamericano la recupera Guipuzco Basket vamos a ver Raúl Siñoleto va a buscar la operación Neto que la cambia está solo para el triple Ramsdell no va a entrar el rebote lo pelea Doblas y acaba ganando el cuadro Zubrano va a ser falta en defensa pues se la ha jugado Raúl Siñoleto y le ha salido Cruz se la jugó el brasileño que va a cometer su segunda personal es la quinta por lo tanto tiros libres para Mario G. Soña buscando el Croata el primero anotando Mario G. Soña segundo tiro para la perla balcánica dos puntitos para Mario G. Soña y ahí cambio va a salir Will Hanley en el cuadro Donostiarra Doblas buscando Robinson apoyándose Neto 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 para Doblas que se la quiere jugar el movimiento de pies y el tapón que le pone Machelampe estaba esperando su momento el polaco Jacob Pullen Jacob Pullen votando a punto de perder la va a robar el balón Raúl Siñoleto que se va la contra canasta de Raúl Siñoleto se despistó se despistó o Pullen Pullen que le da calma va a buscar el bloqueo de Dorsey Pullen se quiere para dentro Pullen 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 que fácil lo deligue tan fácil que va incluso al trantrán Jacob Pullen no pudo notar y ahora va a cometer la falta personal va a ser la primera tanto de Pullen como el cuadro local se sentará Machelampe va a salir Bokin Akbar 8,3 puntos de momento aportando este experimentado la pivot creo que de los jugadores más solventes de lo que llevamos de competición falló el lanzamiento Jason Robinson la controla Jacob Pullen va a buscar el bloqueo de Dorsey Pullen Pullen se la quiere dejar a Dorsey Dorsey que se levanta no el palmeo sí el palmeo de Joey y Dorsey tras su propio fallo 18-14 Raúl Siñoleto buscando a Robinson bloqueo Doblas Robinson cambiando para Doblas Doblas que quiere pintar Doblas que levanta no puede matar el rebote de Will Henley tampoco y la cierra Joey Dorsey su cuarto rebote Hesonia Hesonia para adentro Hesonia Hesonia Mario Hesonia que se la quería dar de espaldas a Joey Dorsey Mario Hesonia que si nos ha dejado claro si nos ha dejado claro alguna cosa en este inicio de temporada es que tiene un descalo tremendo en tres partidos se ha tirado tres caños hoy buscaba ya esta frivolidad si llega a conectar con Dorsey hubiera sido unas jugadas de la semana Javi Salgado buscando a Robinson para el triple tri 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 triple de un enchufadísimo Jason Robinson que se va a los ocho tantos 18-17 Víctor Sado buscando ante Tomic ha salido Tomic ha salido para defenderle Juleno la hizo la prueba realmente complicada el triple de Jacob Pulen de tres 21-17 respondiendo Jacob Pulen anterior de Robinson Will Hanley la corta berría le hacen el dos contra uno la camia para Will Hanley Hanley que va a intentar atacar a Nakbar y el esloveno que comete su primera personal Víctor Sada que llega los 900 rebotes que prestaciones ofrece hoy el Croata firmó auténticos numerazos en su último partido en la pista del abruxador con 20 puntos y 27 de valoración 7 segundos de posesión Robinson que la quiere Robinson que va a buscar el tiro de dos y Robinson que anota para irse los 10 puntos Jason Robinson que de momento gana por dos y va a intentar incrementar esa diferencia Víctor Sada con Jacob Pulen con Abrines con Tomichi con Nakbar Abrines 7 segundos sin gol Pulen que hace saltar a sube el sol el triple de Jacob Pulen no el rebote que cierra finalmente Equipozco Básquet no va a entrar en el intento de Raúl Sime desde su propio campo y cerramos el primer periodo con un 29 29 no 21-19 primer cuarto finiquitado con 21-19 para el FC Barcelona arranca el segundo envite y lo hace con Javi Salgado en el puesto de base Equipozco Básquet ha vuelto también al partido Anthony Winchester el bloqueo de Raizola votando Salgado buscando a Hanley Winchester Winchester que va a buscar su opción personal para mover no finalmente para Hanley 5 segundos del movimiento de Hanley tiro de dos al tabla no va a entrar el rebote que cierran de Tomich Sada Abrines Navarro que acaba de saltar a la pista la primera vez en su partido 550 igualando hoy a José Antonio Paraíso en la décimo tercera posición histórica Juan Carlos Navarro como así diera hoy siete asistencias igualaría Javi Rodríguez en la décima plaza histórica en esa categoría estadística Navarro buscando Víctor Sada Sada que quiere colarse por el centro la bombita no va a entrar el rebote el rebote que gana finalmente Will Hanley tiro de dos de Javi Salgado no rebote largo a las manos de Tomich encierra a los cercanos y a los lejanos los quiere todos los rebotes ante Tomich para adentro Navarro que ganó ese metrito a su defensor y ahí era imposible de frenar Boki Navarro que consigue su primera canasta del partido Montaverría buscando a Salgado para el triple tri 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 triple de Javi Salgado dos tri 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 El pick and roll perfecto. Yola hizo la canota de dos. Para poner por delante al conjunto de unos tierras. 23-24. Tomis, gran corte. De Abrines. Ocho puntos para el Balear. Bastante ritmo. Lo que llevamos de partido. Jugando rápido ambos equipos. Cortaverría. Tercer para Olaizola. Olaizola con problemas. La quiere sacar para... Tercer para Winchester o Cortaverría. Y como al final ni uno ni el otro. El balón que se fue por la línea lateral. 25-24. Mantiene Huerta. Navarro. Buscando interior a Tomis. Tomis que está con Winchester. Seguirá en nota. Aprovechó esa altura ante Tomis. Para sumar... Esos dos puntos. 27-24. Salgado. Salgado que la va a cambiar. Buscando Winchester. Winchester para adentro. Mete la mano. Fernando Navarro. Falta personal. Falta personal. Y Juan Carlos Navarro. Va a ser la primera de la escolta de San Feliu. Buscando el ataque de Cortaverría. Cortaverría votando, votando y buscando. Olaizola no se lo piensa. Busca el tiro. No entra. El rebote de Hanley. La falta personal. Sobre Will Hanley. Y Will Hanley que va a ir al tiro libre. Buscar sus puntos. Un Will Hanley. Va a tener una trayectoria más que curiosa. Que llegó... Llegó a España procedente... Estados Unidos, lógicamente. De jugar en la segunda división universitaria. Fichó por... El Unión Financiera Asturiana de Viedo. Le dio la oportunidad Valencia Vázquez. De jugar... La competición. Y ha firmado... Cuadro Guipuzcuano. Para esta temporada... Al final hay que arriesgarse. Deco oro, deco plata. Son competiciones... Lógicamente de trampolín para muchos. Jóvenes talentos. Y no tan jóvenes. Salgado. Buscando a Cortaverría. Que va a buscar el triple. Tri, 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 triple. De John Cortaverría. Que pone por delante de nuevo... Agui Puzcuano. Agui Puzcuano Básquet. 27-28. Navarro buscando a Tomic. Vendido por Olgai Zora. La tiene que cambiar el triple. Está solo de Martelinho. No va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. El rebote de Javi Salgado. Que busca el contraataque. No la pudo salvar. Ahora Will Hanley. Y a ver, doble cambio en el cuadro. Y Puzcuano vuelve. David Doblas. Que no ha estado nada bien. Su primera participación. Ha finalizado con menos cinco. De valoración. La primera salida. Bueno, Juskic. Un lanzamiento de Navarro. Canasta de Juan Carlos Navarro. Que se estrena en este partido. David Doblas. Buscando a Juskic. Salgado. Doblas que pone el bloqueo. Sigue Salgado. Cuatro segundos. Va a recibir Juskic. No se lo piensa el triple de Juskic. Muy pasado. Y la controló Tomic. Falta personal. De Javi Salgado. Fregunta esa transición rápida. Tierra sobre Martelinho. Huertas. Gran Juskic. Formado. La segunda división. Serbia en el Ratniki. Por el nuevo año. De baloncesto universitario. En la Universidad de Howard. Y acaba de llegar. La Liga Andesa. Tras firmar en su última temporada. 20 puntos. Y 10 rebotes. Tierra del 92. Título 1. Juanan Huskic. Si no da una apuesta más. De las muchas que ha ido haciendo. Geipuzko Basket. Jóvenes talentos que puedan despuntar Kuzkic buscando el lanzamiento de Javi Salgado que no entra el rebote ofensivo de David Doblas, delante de Tobi se encuentra el hueco y anota, anota David Doblas sus primeros dos puntos del partido. Volviendo a dejar a Guipuzko Vázquez por delante, 29-30. Navarro, lo que ve Tomic, Navarro, Navarro, Navarro para Tomic, la va a levantar el croata, lo ha hecho muy bien Juan Carlos Navarro, muy inteligente, Tomic siguiendo la jugada y anotando fácil, cuarto punto de ante Tomic. Kuzkic, para Robinson que se quiere colar, tiro de dos, no, sí, 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 y es que cuando anotas todo, hasta los balones que parece que no van a entrar acaban dentro. 12 puntos para Jason Robinson, intenta ahora Martelinho, anotar, intenta ahora de intercambio de canastas, 33-32. Los primeros dos puntos de Martelinho Huertas, Javi Salgado, esperando, bloqueo de Goran Kuzkic, sigue Salgado, bloqueo de Doblas, Salgado, Salgado se va a colar, tiro de dos, a tabla, anota Javi Salgado. Su punto número 5, y otra vez intercambio constante de canastas, uno arriba, Barça, uno arriba, y punto a Básquet, y así llegamos 3-4 minutos. Va a sentarse Huskic, vuelve Ramsdale, y también Neto en lugar de Winchester, lo ha tirado. Y también va a volver Machelambe, muchos cambios, buscando refresco, los Xavi Pascual como Sito Alonso. Navarro, Navarro para adentro, Navarro de dos a tabla, fácil, anotando Juan Carlos Navarro. En control hueco, 35-34, tras la canasta de Juan Carlos Navarro, 3 minutitos, para llegar al tiempo de descanso. Salgado organizando un nuevo ataque. Al signo Neto, bloqueo de Ramsdale, sigue Neto, Neto cambiando. Para el triple de Charles Ramsdale. Otro triple de Guipúzco a Básquet. Y van 6 de 11. 6 de 11 en triples, para el cuadro de Sito Alonso. Lampe, el lance de Ramsdale, el movimiento de Machelambe. Otro canastón. De un Lampe muy acertado, muy efectivo. En ataque, son 15 de valoración para Machelambe. Salgado, Ramsdale, no se le quiere jugar ahora a Ramsdale, que se apoya en Robinson. Robinson, que la quería cambiar, mete la mano a Alex Sabrines. Muy activo, el escolta balear. Sabrines que está con 8 tantos. Robinson, Ramsdale, a 5 segundos, tiene que mirar el aro del lanzamiento de Ramsdale. No va a entrar el rebote de Marcelinho. Intenta salir ahora Marcelinho. O es que hay falta personal. De Salgado, será su segunda. Segunda de Salgado. Se sentará Salgado con esta segunda personal. Otra monos ahora. En el cuadro, Donos-Tierra. Y ha vuelto Cortaverría. Lampe, lance de Ramsdale. Se le quiere jugar Machelambe. Buscando el fade away de nuevo. Ahora bien defendido por Ramsdale. Ramsdale ha tocado ni aro el lanzamiento del polaco. Ramsdale intenta buscar a Robinson. Era muy complicado eso. Era muy complicado. Y Navarro que la recupera. Minuto y medio para el descanso. 3-7, 3-7. Ojo a Lelyup. Intentaba Marcelinho para Ramsdale. Para Dorsey. Y Ramsdale. Marcelinho que puso la mano. Evitó esa situación. Y Marcelinho que comete su primera personal. No está monos. El cuadro, Fulgrana. Sigue moviendo de hipocuabásquet. Robinson. Buscando el tiro de dos. No, rebote David Doblas. ¡Vaya pase! ¡Vaya pase de David Doblas! ¡Sin mirar para Ramsdale! Lo tenía todo controlado. ¡Qué asistencia se ha sacado de la chistera de David Doblas! Poco a poco va soltando su juego. Poniendo la dos arriba. Aquí puso Vázquez. ¡Lampe! Pasos de match en Lampe. Pasos de match en Lampe. Y Ramsdale que se pone con ocho puntos. ¡Qué asistencia le ha dado Doblas! ¡Maravillosa! ¡Vaya pase! Ese tipo de jugada no te lo esperas, ¿no? Que un pivot le dé un pase con más puro estilo Ricky Rubio, ¿no? Un pase sin mirar de espaldas y además dando la vuelta. Con estilo. Se quiere colar Raulcillo. ¡No! ¡El palmeo! ¡El palmeo de Will Henley! 24 segundos. 24 segundos. Una última posesión. Abrines. Buscando a Martelinho. Martelinho que va a jugar con el tiempo ahora. Esperando que corra esos segundos. Dorsey. Navarro bloqueó. Juan Carlos Navarro. Martelinho la va a perder. Doblas que la recupera. Cortaverría. Busca el doble aliupo. Imposible para Robinson. Y ha estado a punto de incrementar esa diferencia. Recuperó el balón. El cuadro donos tierra que se va al tiempo. Mánico de descanso. Desacar desde la línea lateral. Víctor Sada en el puesto de base. Acompañado por Abrines, por Lampe y por Dorsey. El quinteto que saca y Pascual Abrines buscando la de dos y sacándole la falta personal a Anthony Winchester. Va a ser la segunda de Winchester. Y Pascualase que ha salido con Neto Winchester. Robinson, Ramsdell y Doblas. Su quinteto titular. Abrines convirtiendo a los dos. Llegando a los dobles dígitos en anotación. Diez puntitos diez puntitos para Ades Abrines. Neto Neto buscando a Doblas dice que no. Va a buscar ahora a Winchester. Ocho segundos. Siete. Winchester que la quiere. Busca al triple. Tri, 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 triple. De Anthony Winchester. Levote ahora de Doblas tras el fallo de Víctor Sada. Neto, Neto que se quiere colar y ahí falta personal. Sigue con un acierto realmente tremendo desde la larga distancia. Y Puzcoa Básquet siete de doce. Siete de doce en triples en el que acaba de convertir Anthony Winchester. Neto Ramzel Neto de nuevo Ramzel buscando buscar ahí el posteo de Robinson ante Papanicolau. Recibiendo ahora de cara Robinson de dos. No, rebote largo a las manos de Ramzel. El abasacario va a jugar de nuevo en el estático el cuadro de Sito Alonso. Neto Neto si quiere ir por dentro. Neto la asistencia muy complicado ese pase muy complicado para que llegara David Doblas. La pierde Claudio Signo Neto sigue el 39 44 Víctor Sada buscando Machelampe de nuevo para Víctor Sada Papa Nicolau por la línea de fondo Aro Pasado no la asistencia buscando a Dorsey metió la mano Jason Robinson comete su primera personal primera personal de Robinson dos tiros para Joey Dorsey buscando el primero el norteamericano se queda muy corto recordamos el fútbol del club Barcelona que es el peor equipo desde la línea de personal de toda la competición 63% Dorsey segundo tiro tampoco y el rebote para Jason Robinson se mantiene este más cinco Raúl signo neto Ramsdell el corte de Winchester se la quiere jugar va a buscar a Doblas Doblas delante de Dorsey Doblas le hace el dos contra uno a punto de perderla se la deja Ramsdell el tirito de dos de Ramsdell va a salvarla Doblas lo va a intentar al menos Winchester pisó la línea lateral finalmente Anthony Winchester la pierde Gipuzko Básquet Víctor Sada subiendo haciendo las labores de base Lampe Lampe delante de Ramsdell que va a buscar el triple de Víctor Sada se sale de dentro el triple de Víctor Sada 39-44 y no le entran los tiros uno de ocho en triples el FC Barcelona ha prevido falta en el rebote y va a seguir siendo balón junto de Xavi Pascual Abrines buscando la línea de fondo Víctor Sada cambiando para Papá Nicolau no se lo piensa el griego tampoco y el rebote de Charles Ramsdell cuando Raúl Siñoneto doblas el peo de Ramsdell Robinson que recibe Robinson que hace desatado a su demensor Robinson que se levanta y Robinson que anota 14 puntos Jason Robinson 39-46 amplía su máxima diferencia el cuadro Donostiarra Abrines de tres no el rebote largo que se va por la línea lateral y es otro fallo más del cuadro azulgrana uno de diez diez por ciento triples Raúl Siño Neto intenta incrementar esa máxima diferencia el conjunto de Sito Lonso con doblas buscando Winchester tres segundos tiene que tirar lo hace Robinson sobre la bocina no entra rebote ofensivo largo para Robinson y Neto que organiza jugada de nuevo Robinson intentar superar la defensa Abrines para adentro Robinson muy complicado pero anota 16 puntos Robinson 9 abajo el fútbol club Barcelona parcial de 0-7 de un guipuzco a Vázquez muy agresivo ojo el triple de Papá Nicolau no la falta en el rebote es de Joey Dorsey tiene un problemón en la línea de tres el conjunto local uno de once en triples otro fallo de Costas Papá Nicolau Dorsey que comete 9 en el final y Puzcoa Vázquez 39 48 y quedan seis minutos desde este tercer cuarto que está controlando dominando perfectamente el conjunto visitante Ramsdel buscando la de dos falta personal de Machi en Lampe y van a ser dos tiros para que Ramsdel ponga once arriba a un guipuzco a Vázquez que se está acercando a la Machada pero aún quedan muchísimos minutos y el desacierto de los hombres de Pascual en el triple es totalmente inusual Ramsdel con el primer tiro se le sale a Charles Ramsdel segunda oportunidad para Lala Pivo tampoco y el rebote que controla Marco Todorovic Abrines buscando el bloqueo de Tomic Abrines para adentro vamos a cambiar de 10 finalmente buscar a Todorovic la asistencia para Tomic dos tiros personal de Doblas será la tercera de David Doblas del Santander y Tomic a la personal aprovechar la buena visión de juego de Marco Todorovic en la pintura Tomic en la línea de tiros libres anotando el primero y rompiendo el parcial de 0-7 quinto punto para Antetomic segundo lanzamiento dentro también Antetomic seis puntitos para el croata 4-1 4-8 moviendo Raúl Signoneto Ramsdell de nuevo para Antetom corte de Winchester y la falta no hay falta un choque entre Robinson y Abrines va a salir Navarro se lo ha hecho solo un choque no con Abrines sino con Papá Nicolau se ha hecho solo no sé si ha resbalado Robinson que ha pedido que frenara en un momento el partido doblas con Raúl Signoneto siete segundos de posición Raúl Signo buscando el triple tri 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 triple de Raúl Signoneto se va se va de 10 Guipuzco a Básquet otro triple del cuadro Donostiarra que está de dulce 8 de 13 Martelinho de 2 canasta de Martelinho Huertas canasta canasta de Martelinho Huertas cuarto punto del paulista 4-3-5-1 Neto Neto buscando a doblas no recibe finalmente Winchester Neto de nuevo y la falta personal de Juan Carlos Navarro ser la segunda Juan Carlos Navarro en ese corte que intentaba Anthony Winchester Robinson la va a poner en juego doblas que recibe buscando Winchester Robinson 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 con problemas Winchester tiro de 2 a tabla no el rebote de Mariko Todorovic intenta salir rápido ahora el FC Barcelona Navarro que busca la de 3 no Navarro se queda con Winchester Navarro que le va a atacar Navarro para adentro Navarro de 2 canasta de Juan Carlos Navarro sexto punto de Navarro 4-5-5-1 4-0 ahora de parcial Neto con Winchester Robinson de Ramse 2-1 printa ahora esas líneas doblas en la pintura delante de Tomic 3 segundos tiene que girarse lanzamiento de doblas buena defensa delante Tomic y la recupera el FC Barcelona se prepara en cambio las filas de los tierras va a volver al partido John Cortaverría Navarro de 2 no el rebote va a todo lo y se la han quitado el balón de las manos al Montebegrino 3 minutos para cerrar el tercer cuarto 45-51 45-51 doblas Neto Neto de 2 no entra el tiro el rebote para Tomic está encontrando el desacierto y Puzco a Básquet personal de Neto va a ser la tercera de Neto y van a ser dos tiros para Marcelino Huertas diferentes cambios y Marcelino al tiro libre por Taberría devuelve el encuentro Marcelino tiro libre primero dentro quinto punto de Marcelino Huertas 46-51 y con su sexto tanto que pone al FC Barcelona a tan solo 4 puntos 4 anima el público del Palau a su equipo que se ha puesto 4 a menos de 3 minutos para llegar al último cuarto 4-7-5-1 cuando estaba peor le va a tener hasta 10 puntos de diferencia equipo de Wichester que no entra el rebote no va a salvar Papá Nicolau pero a su lado a Hanley que tampoco puede notar vamos a ver quién la gana Hanley le ponen el tapón le ponen el tapón a Will Hanley y la controla del FC Barcelona Martelinho lo quedó de Tomic Martelinho cambiando para Tomic se va a levantar canasta de Tomic canasta de Tomic 49-51 8-0 de parcial ojo a Todromic presionando ahí el Hanley Winchester buscando a Hanley 3 segundos Hanley tiene que tirar Hanley se gira tiro muy complicado rebote de doblas dentro de fin del triple Cortaverilla no se le quiere jugar Hanley en la pintura delante de Torovic Hanley cambiando para Winchester va a buscar el triple 3-3-3-3-3-3-3-3 a tabla perfecto Martelinho Huertas que empieza a desatarse 5-1-5-4 último minuto de este tercer cuarto Neto para Hanley Neto 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 votando 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 superando su defensor Hanley para Winchester de 3 triple de Anthony Winchester el rifle que aparece con dos trifles consecutivos y ahora la falta personal sobre Navarro tercera de Winchester Navarro el tiro libre llegó a ganar por 10 el cuadro Donostierra se puso 4 el Barça y Winchester desde la larga distancia que mantiene los subies por delante 6 no 6 no 10 de 16 en triples 10 de 16 en triples Guiputko Vázquez Navarro convirtiendo el primer tiro libre 7 tantos y con el segundo van 8 53 57 se sienta Navarro entra Alex Sabrines medio minuto para cerrar el tercer periodo Salgado que ha vuelto la pista y le va a dar calma recalaje de 3 segunditos y medio Salgado esperando y falta en ataque de Charles Ramsey falta en ataque en el bloqueo de Charles Ramsey es la tercera de Ramsey la última será para el Club Club Barcelona 9 segundos vuelve Navarro vuelve Navarro 5 3 5 7 salvo que una situación de 3 más 1 y punto Vasquez que va a llegar al último cuarto con ventaja 6 segundos 5 Marcellino para para dentro Marcellino y ahora falta en ataque de Joey Dorsey ataque de Dorsey en el bloqueo es la tercera de Dorsey que si parece que haya podido dejar esa pierna 3 segundos 7 décimas la última será para Guipuzko Basquets Salgado 2 segundos Salgado tiene que tirar Salgado Naveto triple triple de Neto vamos a ver si vale o no porque ha sido estratosférico instant replay vamos a verlo yo creo que no está fuera está fuera el triple de Raúl Sinio Neto dentro de los últimos 10 minutos la va a poner en juego Robinson Robinson con problemas va a ponerla con muchos apuros y Salgado y Salgado que organiza ya el ataque Salgado Winchester Robinson Hanley Doblas Winchester Salgado cambiando para Hanley Hanley que va a intentar romper y pasos 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 de Will Hanley en el primer ataque Marcelino Huerta Sabrines Papa Nicolau Todorovic y Tomic en el conjunto Tulgrana Huerta buscando Abrines y la primera personal del último cuarto va a ser de Javi Salgado la tercera de Salgado la tercera del base de Santucho tiro de Huerta que se sale y el rebote de David Doblas Robinson para Doblas le dejan el tiro no la va a cambiar para Robinson Robinson delante de Papa Nicolau le quiere romper recibe Doblas Winchester 8 segundos Salgado 6-5 Salgado que tiene que mirar el aro Salgado Salgado 3-2 Salgado de 3 muy complicado Papa Nicolau a la contra se va a frenar finalmente el heleno juega ya en estático el FC Barcelona Huertas Odorovic que recibe interior a Tomic delante de Doblas el declarado para Tomic que choca que busca de nuevo afuera a Huertas a una pierna no entra el rebote para Will Hanley se ha complicado la vida ahí ante Tomic Salgado buscando a Doblas Winchester Salgado con Robinson Robinson que le saca la falta personal a Papa Nicolau va a volver Charles Ramsey en lugar de Will Hanley Salgado buscando a Ramsey de nuevo para el Bilbao Winchester de 3 esta vez no ha encontrado Laro el intento del riflo Winchester Huertas Huertas para dentro Huertas y por si no entraba Tomic que palmea se la damos al Croata 10 puntitos para Tomic 55-57 Robinson con Doblas Doblas el corte de Robinson se va a levantar 2 más 1 de Jason Robinson la asistencia picadita de Doblas que ya en la primera mitad nos dejó una delicatessen en forma de asistencia de espaldas y sin mirar ahora una mano picadita personal de Papa Nicolau y Robinson que anota 18 puntos Jason Robinson que convierte el tiro libre y deja 5 arriba en Ipuzco Basket 19 tanto Robinson Martelinho Huertas Todorovic nuevo para Martelinho bloqueo de Tomic Todorovic Papa Nicolau va a intentar atacar a Robinson en el movimiento de Papa Nicolau por la línea de fondo el pase para Martelinho se intenta levantar no Tomic y canasta sobre el límite anotó ante Tomic 5-7-6-0 Robinson con Salgado Doblas que la pedía y personal de Tomic personal de Tomic intentó anticiparse al pase sobre David Doblas 57-60 ha vuelto Navarro con el triple de Winchester no el rebote en las alturas para Tomic Navarro Navarro buscando el bloqueo Navarro para adentro Navarro la bombita la bombita la bombita la bombita la bombita la bombita de Juan Carlos Navarro 10 puntos se pone 1 el fútbol club Barcelona 5-9-6-0 Salgado buscando el lanzamiento de Rams del de 2 no entra el rebote para Navarro Navarro buscando a Tomic 6 minutos al final del partido Huertas Huertas de 2 y el Barça que se pone por delante 61-60 poniendo esa ventaja de 5 había conseguido Robinson y poniéndose a 5-58 para el final 1 arriba 6-1-6-0 Doblas con Salgado buscando buscando Ipuzcoa Basket un triunfo de mucho calibre Robinson delante de Abrines le va a atacar Robinson se gira tiro de 2 personal de Alex Abrines hoy hoy Abrines Gesonia Papa Nicolau cuando se van a dormir por la noche van a tener pesadillas con Robinson 19 puntos Jason Robinson para 2 más en la línea el primero dentro 20 puntos Jason Robinson que llega a los 800 tantos en la competición Robinson con el segundo 21 puntos Jason Robinson que pone por delante de nuevo a Ipuzco Basket Marcelinho que se va a colar hasta la cocina 12 puntos para Marcelinho 6-3-6-2 intercambio de canastas Winchester buscando a Robinson de 2 falla ahora el lanzamiento de Jason Robinson estaba crecido el norteamericano Navarro 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 una pierna bueno no es muy normal ver a Navarro tirando no tocando aro realmente la situación hoy en el tiro exterior del cuadro de Xavi Pascual es muy preocupante 1-2 en triples cuando mueve Raúl sin Winchester Doblas en la pintura delante de Dorsey el pase que intentaba David Doblas acaba sacando para Robinson 15 segundos Robinson de 2 no va a entrar el rebote de Navarro no está encontrando acierto ahora Jason Robinson Huertas bloqueo de Dorsey Marcelinho de 3 no el rebote palmeado por Dorsey Navarro de 3 tampoco otro rebote ofensivo de Todorovic dos rebotes ofensivos tras dos fallos más desde la línea de 6 75 que canastón de Marcelinho se ha desatado el paulista en la segunda mitad que canastón acaba de marcarse Marcelinho Huertas personal de Neto que ha convertido los dos tiros libres que ha intentado para poner el 66 62 Huertas que lanza y que va a convertir 15 puntos para Marcelinho 4 minutos para el final y se pone 4 arriba el conjunto de Shea y Pascual Neto buscando bloqueo de doblas Neto se va a colar buscando a Rams él está solo para el triple se le sale el triple a Charles Ramsdell ha jugado ahí con fuego el Barça dejando a Ramsdell solo Abrines Navarro buscando a Marcelinho Huertas el bloqueo de Dorsey Marcelinho de dos y Marcelinho que está pletórico 17 puntos para Huertas 6 arriba el Fútbol Club Barcelona Ramsdell que la pide se anticipa Todorovic el contraataque ahora de Abriles Todorovic contraataque perfecto entre Abriles y Todorovic se va de 8 el Fútbol Club Barcelona a 3 minutos para el final necesitará tirar de épica y Puzco a Vázquez y intentar darle la vuelta a esta situación con la pistola a la pista buscando a Winchester con problemas y personal de Todorovic la primera de Todorovic sobre Winchester están buscando al shooter norteamericano tiros libres están buenos el Fútbol Club Barcelona Winchester canota el primero 10 puntos Anthony Winchester 70-63 segundo tiro lo va a fallar el rebote el rebote el rebote para Doblas que anota y se pone a 5 jugada de 3 puntos de Guipuzco Vázquez cuarto punto de David Doblas 70-65 Marcelinho Huertas se ha quedado con Doblas Marcelinho que se la juega imparable Marcelinho Huertas 19 puntos letal en el tramo decisivo del encuentro Raul Siño Neto 8 segundos 2-7 Raul Siño Neto tiene que empezar a mirar el aro 4 segundos Doblas el tiro de 2 y canasta de David Doblas sexto punto de Doblas 72-67 dos minutos quiere seguir vivo y Fuzco a Vázquez a la mano donde David Doblas está 6.08 rebotes Tomic Nabrines Tomic de nuevo cambiando para Navarro de 3 el tapón que le ha puesto corta Berría la pierde Tomic la pierde Tomic y Guipuzco a Vázquez que va a tener un ataque muy importante de cara a sus opciones en este partido Neto Bonola Izola Winchester que la quiere bloqueo para Robinson Robinson que busca el tiro de 2 punteado canasta de Jason Robinson canasta de Jason Robinson tiempo muerto y cuidado ha habido cambios se mantiene el quinteto formado por Huertas Navarro Brines Todorovic y Tomic la pide Marcelino Huertas que va a esperar a Navarro Navarro si quiere ir para adentro Navarro que choca con Doblas y va a sacarle la falta personal va a ser la cuarta de Doblas y Navarro a la línea de tiros libres ha sido agresivo ha sido agresivo el escolta y ha encontrado su premio primer tiro libre falla Juan Carlos Navarro falla el primero Juan Carlos Navarro segundo tiro dentro 73-69 11 puntos para Navarro minuto y 13 segundos Robinson bloqueo de Doblas Robinson de 3 triple de Jason Robinson 26 puntos de Robinson 73-72 último minuto cuartos puertas buscando lanzamiento en el pas interior para Tomic el pick and roll perfecto Tomic que la hunde 14 puntos para Tomic vamos a ver Guipuzco a Básquet que está a 3 Robinson defendido por Abrines bien defendido por el Balear la tiene que sacar Robinson Doblas que recibe buscando a Winchester va a meter la mano a Navarro la recupera y ahí Antideportiva Antideportiva sobre Juan Carlos Navarro ha metido la mano para recuperar ese balón el escolta de San Feliu y Winchester que comete la falta Antideportiva que prácticamente va a cerrar el partido dos tiros para Navarro que convierte el primero convierte el segundo 13 puntos para Navarro y la posesión para los hombres de Sha y Pascual Marcelino Huertas reaccionado por Neto va a jugar un ataque largo Marcelino noto que le defiende por atrás intentando provocarle la pérdida Marcelino para adentro y Marcelino que se saca otra 21 puntos de Marcelino Huertas para cerrar el que será el cuarto triunfo de un FC Barcelona sinceramente vive sobre el alambre Winchester personal de Todorovic dos tiros para el rifle Anthony Winchester buscando el primero y convirtiendo 11 puntos Winchester segundo tiro dentro también 12 para Winchester 8 segundos no hace falta intenta presionar el conjunto de unos que ahora sí la va a hacer finalmente Jason Robinson sobre Navarro segunda de Robinson y Navarro el tiro libre que puede finalizar con 20 de valoración así convierte Navarro 14 puntos y con este harán 15 y 20 de valoración últimos 3 segundos Raul Sinio Neto que lo va a intentar sobre la bocina no entra el triple y el FC Barcelona que supera otro escollo en este inicio de temporada vive sobre el alambre sobre la cuerda afloja el conjunto de Shai Pascual con la cuerda